Nos tocó dos periodos que yo diría que son distintos, ¿no es cierto? En lo que respeta a mí en la presidencia y el comité, ¿no es cierto?, del cual presido. Uno que es el transición, que es el que terminó, que yo considero que fue un periodo de transición, pero que fue difícil porque había que reconstruir el partido, ¿no es cierto? Y bueno, creo que medianamente lo logramos y volvieron a confiar nuevamente para otro periodo en esta presidencia. Este es un periodo político, ahora tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a trabajar ya en vista a las elecciones del año que viene. En eso, esta semana ya comenzamos, ¿no es cierto?, y vamos a ir armando los equipos técnicos. Y bueno, y a trabajar tenemos que hacer el mano a mano en los barrios, creo que esa es la forma de trabajar. Por lo menos, ¿no es cierto?, en lo que respeta a mí, que fui intendente y conozco bien cómo es la situación, ¿no es cierto?, si usted no va y habla con la gente y hace lo que la gente quiere, que la gente necesita, ¿no es cierto? No creo que se puede llegar a buen puerto. ¿El objetivo principal es volver a hacer gobierno en Belville en el 2015? Sí, 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 y le digo que casi con seguridad, porque hay una necesidad, no sé, en la gente de hacer un cambio acá en Belville. Y yo cuando digo un cambio, tiene que ser un cambio total, un cambio de partido. ¿Qué tiene en vista el radicalismo o qué podría promover el radicalismo en cuanto a alianzas políticas en Belville? Bueno, principalmente lo que respeta a mi persona, ¿no?, al presidente del partido, ¿no es cierto? Yo siempre, no digo que fui aliancista, pero considero que ya la política moderna necesita de hacer frentes o alianzas. Entonces, vamos a tratar, vamos a ver, Belville es algo muy especial, porque si bien es una ciudad, yo digo siempre que es un pueblo grande, es donde los conocemos todos. Entonces, ahí veremos con la dirigencia a ver qué podemos lograr en el futuro y a través, ¿no es cierto?, de la gente del partido. Y en cuanto a la posibilidad de ir posicionando candidatos o precandidatos, se conoce hasta el momento uno, el doctor Carlos Briner, no se descarta que pudieran aparecer nuevos candidatos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que no es poco lo que en este momento tenemos como candidato, o sea, que está... Digamos que es un precandidato. Y Carlito Briner es un excelente precandidato. Inclusive estamos en los barrios, está entrando muy bien, ¿no es cierto? Y yo como presidente lo estoy defendiendo para que llegue, o sea, a ser el candidato. Pero no obstante, si hay otros candidatos que vienen al comité y dicen nosotros queremos ser y que son de trayectoria, van a tener el mismo trato que tiene Carlito conmigo en este momento.